Más de mil hectáreas de cultivos perdidos y comunidades aisladas tras torrenciales lluvias en Maraví. De momento la ayuda llega por vía aérea. Aguaceros y tormentas eléctricas en Quito. Dos adultos y cuatro menores de edad se salvaron de morir ante el colapso de su vivienda. Mientras en Guayaquil, habitantes piden ayuda por hundimiento de calle por las lluvias. Desde este 10 de enero inició la campaña electoral para la segunda vuelta. Durante 20 días, los candidatos podrán promocionarse en búsqueda de votos. Presidente Rafael Correa denunció boicot en ciertos hospitales públicos al negarle medicinas a los pacientes. Aseguró que es para hacer quedar mal al gobierno en época de elecciones. En lo internacional, enojo y júbilo en Corea del Sur, tras destitución de presidenta, acusada de soborno y abuso de poder. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, una mujer denunció a su conviviente en la fiscalía. Lo acusa de haber abusado sexualmente de su hija pequeña. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia emisión estelar. Más de mil hectáreas de cultivos se han perdido y varias comunidades están aisladas debido al fuerte temporal en la provincia de Manaví. De momento, la ayuda llega por vía aérea. Continúan las pérdidas en la provincia de Manaví. Por el fuerte temporal, más de mil hectáreas de cultivos perdidos es la evaluación que hace en el COE provincial tras la emergencia. Se han perdido algunas hectáreas de cultivos, creemos, y estamos bordeando ya más de mil hectáreas en ciertos sectores. En lo que es el centro norte de la provincia de Manaví, hablamos específicamente de Tozagua, Chón, entre otros sectores. Aunque se prevé que en las últimas horas las lluvias continuarán. Que vienen de 90 a 300 milímetros de precipitación. Ante esto, otros sectores de Manaví se encuentran aislados por las lluvias. Las vías Julcú y Las Peñas pertenecientes al cantón Ipijapa y Manaví. Sus habitantes no pueden salir del lugar. El río creció y hace imposible que sus moradores salgan a comprar alimentos. Autoridades llegan con ayuda vía aérea. La novedad de que algunas comunidades de esta parroquia se encuentran aisladas por motivo de la creciente del río. Que son Las Peñas, Las Pampas, Carrizal Soledad y Puertas Largas y Las Cascarillas. Por otro lado, en Puerto Viejo, tras la fuerte lluvia, varias familias quedaron sin casas. Hoy autoridades evalúan las pérdidas. En este momento los técnicos me están informando de que está evacuando el agua. En el barrio Fátima y el sector 4, esquina de Puerto Viejo, los afectados piden ayuda. Algunos quedaron sin viviendas y perdieron sus enseres. Ustedes pueden ver aquí todos los colchones, toda ropa, toda moja. Y el intendiente, ella anda hasta descalza, todo. El intendiente le viene a decir que toda la ropa ha estado allá abajo, porque allá de fuego al río, entonces toda esta colcha, ropa, toda allá abajo. Totalmente inundada y totalmente pérdidas de alimento, de cosas materiales, todo, todo. Somos seis, y mi nuera que está embarazada, como quieras, somos dos familias que vivimos aquí. Una parte después, la corriente ha llegado. Desde la provincia de Manaví, informó Joni Armendariz. Dos adultos y cuatro menores de edad se salvaron de morir aplastados cuando la vivienda en la que vivían colapsó producto de las lluvias que soporta la ciudad de Quito. Organismos de socorro atendieron alrededor de 19 llamadas de emergencia. Este viernes, las fuertes lluvias afectaron gravemente a la capital. En el centro histórico, varias calles inundadas. Y en el sector de San Roque, un muro de concreto no soportó la caída de agua y se desplomó sobre viviendas de construcción mixta. En su interior estaban seis personas que estaban reportadas como desaparecidas. Inmediatamente se hizo un operativo con el cuerpo de bomberos, el cuerpo de metropolitano y los vecinos. Se les rescató a los seis con vida. Como el peor susto de su vida, así recuerdan los sobrevivientes este incidente. Sí, estábamos adentro y estuve cocinando y paredes le vino y quería salir, pero yo no podía salir. Fueron cerca de 80 los miembros de la policía metropolitana y el cuerpo de bomberos quienes acudieron al llamado de auxilio y lograron rescatar de los escombros las pocas pertenencias que quedaron. Algunos muebles en cedres, electrodomésticos, cosas de la vivienda que lamentablemente se perdieron por el colapso. Esta familia, según informó el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, tuvo que ser evacuada. En este momento se encuentra en buenas condiciones y en una familia acogiente. Hemos activado el fondo de emergencia para apoyar a la familia de esta vivienda. Esta no fue la única emergencia provocada por el torrencial aguacero, acompañado de tormenta eléctrica y granizo que soportaron los quiteños desde las 14 horas de este viernes. La comuna donde tres adolescentes quedaron atrapados por una correntada una vez que se esbordó una quebradilla que estaba llena de basura. Luego tuvimos acumulación de agua en los pasos a desnivel de la avenida América. En la administración zonal Eloy Alfaro, en donde producto de la acumulación de agua resultó afectada una furgoneta, se evacuó a 17 niños que estaban al interior de esa furgoneta. Felizmente todos se encuentran en buen estado. Es por ello que se activó el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Metropolitano, para atender los llamados. Esto estructural en el sector de la Magdalena, en la zona Eloy Alfaro, en donde se produjo la caída de un muro pequeño que lamentablemente dejó herida a una persona, misma que al momento ya se encuentra estable. Esta fue la precipitación más fuerte de lluvia registrada en la capital en los últimos tiempos, y según el INAMI continuarán las tormentas en los próximos días, por lo que se recomienda tomar medidas de precaución. En Quito, informó Andrea Valareso. Varios sectores del noroeste de Guayaquil resultaron anegados tras la fuerte lluvia que se registró la tarde de este viernes. Las inundaciones causaron inconvenientes tanto a peatones como a conductores. Aunque de corta duración, el de este viernes fue un aguacero que al igual que los de inicio de semana, no pasó desapercibido. En el ingreso a Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe, este era el panorama. Aunque la lluvia cesó a nuestro arribo, los estragos eran evidentes. Hay muchos mosquitos, tengo una hija que está bien enferma, y cuando llueve tengo que sacarle en brazos, porque yo vivo bien adentro, y para allá no entran los carros, para allá tengo que estragmela al hombro. Además de las molestias causadas a conductores y transeúntes, las precipitaciones también afectaron la actividad comercial. La merma en venta es un 40%, 40, 30, 40, 400 de lo que es normalmente. No pueden salir por la lluvia, porque qué van a salir. Son 400 que se venden al día, pero cuando hay estas terribles lluvias, baja 200 a 100, porque la gente no llega, por la lluvia muy fuerte. En esta otra zona también de la periferia, conocida como la ladrillera, fue así como terminaron sus calles luego de la lluvia. En este lugar, sus habitantes señalaron que la situación es recurrente durante las épocas lluviosas, informó Ítalo Ruiz. Las últimas precipitaciones provocaron el hundimiento de una calle en la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. Los habitantes del sector solicitan la intervención inmediata de las autoridades, pues temen que los niños puedan caer en el socavón. La angustia colectiva se hunde en el mismo socavón, donde antes cruzaba una de las calles lastradas, de Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. Nos estamos quedando sin calle y corremos el riesgo que llegue a pasar algún evento que Dios no quiera un incendio, y no puede pasar un bombero, no puede pasar nadie a ayudarnos. Los naturales temores los tienen en un péndulo cotidiano, ahora que el invierno ha golpeado, implacable. Nadie puede salir aquí porque esto parece río, y esto parece cascado, el agua baja, que usted ni se lo puede imaginar. Uno tiene que quitarse los zapatos de aquí para poder cruzar. Exigen una intervención inmediata del municipio, porque creen que el peligro es inminente. Algunos, sin embargo, ya se curaron en sano. Yo rellené ahí con cinco porquetadas para poder estar yo ahí tranquilo. Ahora, si lo apoyan aquí, pues... El director de obras públicas explicó que el problema original en el sector es la inestabilidad de los premios, debido a que fueron levantados en áreas fangosas. Sin embargo, han solicitado una evaluación técnica. La gestión de riesgo haga la inspección y determine las acciones que debe tomarse, si las acciones que corresponden al municipio, si las acciones que corresponden a algún otro organismo. Estamos prestos a colaborar en lo que sea. Y eso es lo que les surge a ellos, que deben desafiar al peligro a diario cuando caminan al borde de la cordillera. Porque a veces estamos en esa esquinita de ahí aprendiéndonos como gatos nosotros ahí, y nos da hasta miedo a veces en la noche. La familia que habitaba en la vivienda que fue consumida por las llamas en el bloque 9 de Flor de Bastión está a la espera de alguna ayuda que les permita reconstruir su casa. Son seis las personas afectadas, entre ellas cuatro menores. Una niña de solo cinco años fue el ángel que despertó para alertar a toda la familia. Eso les evitó la muerte en medio de las llamas. Mami, mami, levántate, se está quemando la casa. Yo estaba muy durmiendo y así ahí nos levantamos y salí con mis hijos. El vecindario recuerda que en esos instantes debieron correr con baldes, tarrinas, ollas, todo cuanto estuviera al alcance en su afán por salvar algunas pertenencias de los más pequeños. Sonaban como explosiones en fin de año, pero no sabíamos qué era, entonces eran las cañas que estaban explotando desde los cerca que están. Bueno, era la una y media de la mañana. Yo estaba dormido, pero escuchaba que gritaba y gritaba la señora que había salido con la criatura. Yo tengo dos tanques de agua y en el sitio ahí comenzamos a echar agua. Pero igual el bombero ayudó bastante porque el tanque de gas estaba ahí adentro metido. Y todavía está ese tanque de gas ahí tan negro, está quemado. Ya lo que pasó aquí, gracias a los bomberos, terminamos de apagar a los vecinos que ayudaron con agua y todo. Durante el día, la luz del sol permitió descubrir solo cenizas de lo que antes era el hogar de los cuatro hermanitos, su progenitora y la abuela de ellos, quien a sus 65 años padece de epilepsia y el único medicamento que calma la crisis se convirtió en carbón. Mis hijos están allá de una vecina. Yo estoy aquí esperando que por favor me ayuden. Se pudo conocer que la casa no contaba con instalaciones eléctricas. Su vecina le compartía energía a través de una extensión. Se cree que eso está relacionado al origen del flagelo. Yo no la luz se fue, yo creo que fue en cortocircuito, no sé qué fue, qué pasó. Hasta la hora que estuvimos en el sitio de la novedad, Marta seguía a la espera de alguna entidad dispuesta a compartir ayuda. Ropa, leche para mi bebé, pañales, comida y mi casa. Que me ayuden por favor a construir mi casa. Yo soy madre soltera, yo no tengo. Yo no puedo sacar nada, yo lo único que hice fue sacar a mis hijos nada más. Solo un grupo de agentes policiales colaboraba brindando seguridad. Sí, usted sabe bien que nunca faltan personas oportunistas, que lo poco que les queda quieren venir a sustraerse. Por ese motivo se ha designado personal policial aquí en punto para que les colabore. Informó José Morales. Un juez de tránsito emitió orden de detención en contra del conductor del bus intercantonal que se accidentó en la Panamericana Norte y que dejó 12 muertos en Guayabamba. Agentes del bloque de búsqueda trabajan para dar con su paradero. El trágico accidente se registró el martes en horas de la tarde. La unidad cubría la ruta Cayambequito a la altura del sector de Villacís de la parroquia de Guayabamba. Se fue contra una camioneta y posterior cayó un abismo de 10 metros. Les dije, nos vemos, nos despedimos, les di la mano, todo. Después a las 5 ya me llaman la noticia. No podía creer de mi hermano que ha estado muerto. El chofer salió de la quebrada y se fue sin dejar rastro. Dirigentes de la cooperativa Flor del Valle entregaron datos de quién conducía. Las autoridades ya cuentan con los nombres y apellidos. Tenía una licencia tipo D. El nombre es Edwin Gastón de la Cueva Chiluisa. El juez de tránsito emitió boleta de captura sobre el conductor del bus de la cooperativa Flor del Valle, cuyo accidente dejó 12 personas fallecidas y 24 heridas. El bloque de búsqueda será el encargado de dar con su ubicación. Los agentes judiciales trabajan en el campo. Esperan que las acciones de inteligencia logren dar con el paradero de quien conducía la tarde del martes la unidad de transporte público. Llegó a nuestras manos. Tenemos un equipo que se dedica para estos temas de tránsito. Hemos nosotros ya obtenido información importante que se pueda o que nos pueda llevar a dar con el paradero de esta persona. El bloque de búsqueda desde octubre de 2015 al 7 de marzo de 2017, por delitos de tránsito con muerte y lesiones graves, ha logrado la captura de 70 implicados. Esta cifra en ese año ubicaron a 5 quienes han sido puestos a órdenes de la autoridad competente. En Quito informó Iván Casamen. Este 10 de enero inició la campaña electoral para la segunda vuelta. Durante 20 días los candidatos podrán promocionarse en búsqueda de votos. El CNE fijó los límites de los gastos y las fechas hasta las que se podrán publicar las encuestas. El calendario electoral para segunda vuelta está listo. Del 10 al 30 de marzo será la campaña electoral. El 11 iniciará el reparto de paquetes electorales al exterior. El 19 de marzo se realizará un simulacro nacional. El 23 iniciará la distribución de los paquetes electorales a las provincias. El 30 será la votación adelantada de los presos sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El 31 de marzo se llevará a cabo el voto en casa. Y el domingo 2 de abril será la votación general. Los binomios que aspiran a llegar a Carondelet dispondrán en esta ocasión de 769.001 dólares con 88 centavos para pautar en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. El CNE permite la publicación de encuestas y sondeos sobre intención de voto. La fecha máxima para la publicación será el 22 de marzo, 10 días antes de la elección. Además, el Consejo Electoral realizará un control más exhaustivo de los mecanismos utilizados por las encuestadoras para emitir sus pronósticos electorales. Informo Javier Gallo. El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, inició oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. El postulante mantuvo un diálogo con comerciantes y moradores del sector del Comité del Pueblo en la capital. Este viernes inició oficialmente la campaña electoral de la segunda vuelta. Así es que el candidato por Alianza País, Lenín Moreno, mantuvo un diálogo con comerciantes y moradores del Comité del Pueblo y les mostraron su apoyo al candidato. Va a haber unos cursos propedéuticos en los cuales se van a nivelar los conocimientos para que entres sabiendo, para que entres con los conocimientos vacíos, para que no fracases, no queremos que fracases. Además, habrá orientación vocacional para que si en algún momento no te gusta tu profesión, tengas alternativa. En su discurso, Moreno sociabilizó algunas de las propuestas de campaña, una de ellas, la pensión que entregará a los adultos mayores. ¿Qué mejor inversión que dar a los ancianos una pensión? Porque también, mis queridos viejecitos, que no tienen pensión, les vamos a dar una pensión mensual. Además, destacó los proyectos para incentivar la economía a través de los emprendimientos. Tiene una idea de cómo hacer un emprendimiento, de cómo iniciar un pequeño negocio. Pues bien, tu gobierno te va a ayudar, el gobierno te va a ayudar, dándote créditos, 20 mil créditos tenemos programados. Y si son necesarios, más de 15 mil dólares cada uno. Al culminar el diálogo, el candidato cumplió un almuerzo en uno de los mercados de la ciudad y en la tarde mantuvo un encuentro con personas con discapacidad, informó a Alison Corral. La organización Causa Democrático, que reúne a figuras políticas del país, anunció que respaldarán la candidatura de Guillermo Lazo para segunda vuelta electoral. De su lado, el postulante anunció que acogerá algunas propuestas realizadas por otros actores políticos dentro de su plan de gobierno. Se trata de una agrupación que la conforman exmandatarios, representantes políticos y catedráticos. Esta vez se reunieron para anunciar su apoyo oficial a la candidatura de Guillermo Lazo. Lo hacemos porque no estamos ante una elección cualquiera. Estamos ante el reemplazo de una autocracia por un régimen constitucional. El candidato agradeció el gesto de cauce democrático. Dijo que en ellos está representada la visión de un país que busca su libertad. Es la hora de la unidad para defender la democracia y para defender la libertad en el Ecuador. Que los une los mismos principios. Un Ecuador democrático que pueda reinstitucionalizarse. Y hemos visto en la candidatura de Guillermo Lazo las virtudes cívicas, las virtudes democráticas. En el evento, Guillermo Lazo aprovechó para agradecer nuevamente al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien este jueves ratificó su apoyo en segunda vuelta. Lazo afirma estar abierto para recibir las propuestas de todos los sectores de diferentes tendencias políticas. Estamos absolutamente dispuestos a recoger propuestas serias, como la que Cintia Viteri hizo en su campaña electoral, respecto, por ejemplo, al tema de vivienda. Así, la candidatura de Guillermo Lazo sigue sumando respaldos con miras a la segunda vuelta electoral. Informo Javier Gallo. El expresidente Rodrigo Borja desmintió una publicación que ha circulado en redes sociales, en la que se afirma que el exmandatario había desautorizado a sus coidearios, que han anunciado su apoyo a Guillermo Lazo. Rodrigo Borja aseguró que cada ciudadano es libre en decidir por qué candidato votar en segunda vuelta. Este domingo 12 de marzo, de 19 horas a 20 horas, RTS transmitirá un programa especial, en el que Luisa Delgadillo entrevistará al candidato a la vicepresidencia por Alianza Creo, Suma, Andrés Paez. Conoceremos su lado humano y familiar, y además responderá todas las inquietudes que usted desea conocer. Amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el hospital de la Red Pública de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El jefe de Estado constató además la construcción de dos puentes. El presidente de la República cumplió su segundo día de agenda en la provincia de Los Ríos. En horas de la mañana recorrió el hospital Sagrado Corazón de Jesús en Quevedo. Ante las quejas de ciudadanos que, al igual como ocurrió en el cantón Ventanas este jueves, indicaban que no había medicinas, él demostró que sí estaban dotados de estos insumos y denunció presuntas irregularidades. Les mandan a comprar los sueros, llena la bodega de sueros, pero es por corrupción, tienen negocio, comisión con alguna farmacia cercana, o boicot para hacer quedar mal al gobierno en época de elecciones. Esto tenemos todos los días casos, tenemos que enfrentarlos. La gente dice, no hay medicina, y no es cierto. Se nos obliga a comprar cosas innecesariamente. Presidente, ¿es solo aquí en la ciudad de Quevedo o se ha encontrado con otros temas? Aquí lo he comprobado, en Ventanas me dieron que también faltaba medicina, pero no pude hacer una investigación más profunda. Otro caso, compañeros, también mandan a comprar, por ejemplo, este es Metro Lidazol. Este es un antibiótico, que en verdad no tenemos. Ha habido un desfase en la compra, la subasta inversa, que no debe ocurrir, ya va a ver qué ha pasado. Sin embargo, el sustituto es parejo. Sin embargo, los hospitales tienen cada chica, fondos rotativos para comprar en caso de hombres. No se hace nada, se le manda a comprar al paciente. El primer mandatario anunció una seria investigación respecto a este caso. Ya en el Cantón Valencia, llegó hasta el sector Costa Azul, donde constató el avance de la obra de los puentes sobre los ríos Quindigua y Lulo, que fueron prometidos por él en el año 2006. Centralismo, boicot, no las había podido sacar adelante, porque siempre las ordenaban, nunca me hacían caso. Hasta que ya dio un ultimátum, se hicieron los estudios, ni siquiera se han hecho los estudios. Los puentes se inaugurarán en marzo del 2018, con un costo aproximado de 20 millones de dólares, y beneficiarán a cientos de habitantes en casi 20 recintos de la zona norte de los ríos, informó Odette Camacho. Y presten mucha atención, porque una mujer denunció en la fiscalía el supuesto abuso sexual que habría sufrido una de sus pequeñas hijas por parte de su padrastro en Guayaquil, presuntamente. El acusado fue detenido por la policía. Este sujeto, capturado tras una persecución, huía de la policía cuando ésta llegó a un domicilio en el Cristo del Consuelo a atender un llamado de auxilio. Lo que pasa es que mi niña tiene un chupete aquí, y mi hija dice que mi marido se lo hizo. Entonces, por eso estoy tomando cartas sobre el asunto. Realizó un operativo inmediatamente con las unidades, las motocicletas del sector, logrando, tras una persecución, capturarlo al responsable, al padrastro de la menor. El tipo trató de escapar, aparentemente, al verse descubierto, pero de nada le valió el intento. En el lugar estaban los moradores del sector, indignados por una menor que posiblemente había sido abusada sexualmente por su padrastro. Puede haber habido un abuso, no la penetró, sí, pero quizás puede haber habido un abuso, solamente la manució, como se dice. Según la madre de la menor y conviviente del sujeto, este se mostraba cariñoso con la pequeña. Siempre la ha cogido, mi chiquita, mi bebé, mi negra, te quiero más que a tu mamá, le dice así. Se hizo el reconocimiento de carácter médico a esta niña, en la cual el médico ya ha podido establecer en su cuello que tiene cierta marca de sugiraciones, o que se le llama el chupete, que en un momento se le dice, y que esto apunta a un delito de abuso sexual en la cual se está llegando a las investigaciones del caso. La mujer se armó de valor y denunció el caso, pues indica que ella misma vivió un infierno en sus años de infancia. Casi me viola mi papá mismo. Entonces yo por eso digo, yo solo que tengo madre y yo no tengo padre. Y ahí él ahora me dice, perdóname, perdóname, que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a perdonar. ¿Se repite la historia? No, imagínense, se repite la historia. Entonces eso es lo que yo no quiero. Lamentablemente para la niña de 8 años sería la segunda ocasión conocida en que resultaría víctima de una agresión de esta naturaleza. El papá de mis hijos está por intento, el papá de ellos está por intento, porque él sí, yo inclusive tuve pruebas, ya le dieron 12 años, le dieron a él. Él la cogía, la manoseaba, le tocaba las partes íntimas. El sospechoso quedó a órdenes de la fiscalía y la respectiva audiencia de formulación de cargos. Es de 5 a 7 años la pena a la cual podría enfrentar este ciudadano. Informó Ítalo Ruiz. Cambiamos de tema. Grupos afines a la presidenta surcoreana se enfrentaron a la policía en una manifestación tras conocer que la Corte Constitucional confirmó la destitución de la mandataria. Sus detractores, en cambio, celebraron la decisión. La destitución de la presidenta surcoreana no fue motivo de celebración para todos en ese país. Partidarios del gobierno repudiaron la decisión de la Corte Constitucional que confirmó el viernes la salida del poder de la mandataria. Envuelta en un escándalo de corrupción que sacudió al país, Park Yun-hye perderá su inmunidad como jefa de Estado. El parlamento la suspendió en diciembre pasado por cargos de soborno y abuso de poder, en un caso que involucra a una confidente suya y sus relaciones con grupos económicos. Sus detractores, en cambio, expresaron júbilo. El estilo distante de Park y una serie de controversias, sumadas al descontento social y político, lastraron su popularidad. Fue la primera mujer en dirigir al país después de conquistar la presidencia en 2012, con el mayor apoyo electoral logrado durante la era democrática. Este domingo 12 de marzo, de 19 horas a 20 horas, RTS transmitirá un programa especial en el que Luisa Delgadillo entrevistará al candidato a la vicepresidencia por Alianza Creo, Suma, Andrés Páez. Conoceremos su lado humano y familiar y además responderá todas las inquietudes que usted desea conocer. Más noticias amigos, la inmensa variedad de joyas finas elaboradas en la ciudad de Cuenca atrae a visitantes todo el año. Las alhajas fabricadas con oro amarillo, oro blanco y plata son una verdadera obra maestra. La joyería artesanal es una actividad tradicional en Cuenca. Desde tiempos remotos, las hábiles manos de nuestros artesanos han mostrado gran destreza a la hora de crear, a partir de nobles metales. José Vélez se dedica a este oficio desde hace algunas décadas y reconoce que la joyería era un trabajo rentable. Muy bueno antes, era muy bueno antes la joyería, era muy bueno. Después se mantenía, se formaba su hogar, tenía su familia, se salía adelante, era muy bueno. Pero hace unos cinco años atrás se quedó mal allá la joyería, poco a poco se terminó, ahorita peor. Con herramientas bastante sencillas y habilitándose con sus manos y creatividad, los joyeros artesanales buscan la mejor manera de innovar constantemente. Hoy en día, cuando el oro ha sido desplazado por alternativas más económicas y lo que manda es el diseño, ellos procuran mantener su producto vigente en un mercado golpeado por varios factores. Yo le digo desde que hubo, que hubo eso, de las torres gemelas, desde ahí se bajó totalmente la joyería. Y nos afectó bastante a nosotros. Mejor dicho a los joyeros, no sé, a mí por supuesto me afectó bastante. Porque yo siempre mandaba así, así, mandaba joyitas de hechas, todo eso, bajaba para allá. Yo mandaba así, porque ya mis clientes, pero ahorita ya no tengo cuál mandar. Se acabó eso. Porque ahorita entra joya brasileña, joyas vine de Argentina, joya de China. Tienes que hacer joyas de hechas acá, por eso nos acaban nosotros. Y ahora son unas joyas que son bambalinas. Que eso vende creo a dos cincuenta, tres dólares al par. Nos gusta joyería a nosotros y son bonitas cosas, pero son bambalinas, no valen nada. Desde ahí los joyeros, nosotros aquí los asesinos somos los joyeros. Osvaldo Pintado opina igual y se aferra a esta tradición. Porque ama la orfebrería, porque no olvida que ésta le permitió formar a sus hijos. Porque el dominio de las técnicas le convierten en un creador. Y no hay nada más noble que crear. En realidad es que de esto vivo. Sí, antes eran los tiempos muy buenos de la joyería, pero después fue decayendo poco a poco. Por la crisis sí, es en menos cantidad, prácticamente diría tal vez un cincuenta por ciento. Un trabajo de paciencia, pulso firme, visión aguda y sobre todo pasión. Características que se adquieren con el tiempo y el trabajo. Indispensables cada una de ellas para materializar objetos, joyas, íconos, sueños. El taller de joyería o los talleres artesanales fueron las escuelas de formación en otra época. Así era como se transmitían los saberes, los conocimientos. Cuando un pariente, un familiar, un vecino llegaba al taller de un maestro de cualquiera de las ramas artesanales que eran los oficios conocidos. Y brindaba, como decir, de alguna forma a sus hijos. Les decía, maestro, por favor, enséñenle el oficio a mi hijo para que tenga alguna profesión. Amigos, antes de despedirnos, queremos compartir esta fotografía que tomó nuestro televidente Giovanni Galarza en el Cantón Durán. Se observa el chimborazo en todo su esplendor. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es El RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue nuestro programa Deportivo Copa. Buenas noches.